Nada ocurre por casualidad, si es así en general en el mundo, en la Torah cuanto más aún, cada cuestión ocurre en el momento adecuado, de la forma adecuada y con una enseñanza específica para ese momento, de esa forma, etc. Estamos en el tiempo entre Pesaj y Shavuos, es un tiempo en el cual hay una mitzvá cada día, de Sfiras Oimer, de contar el Oimer. Muy en resumen, porque no es el punto central de la cuestión, el Oimer es una medida que es aproximadamente, era aproximadamente un kilo 600 de harina de cebada específicamente, que el segundo día de Pesaj, terminaba Pesaj el primer día de Plyomter de Pesaj, el segundo día de Pesaj se traía esta ofrenda en el templo y esto permitía comer de las, del producto de la tierra que se produjo desde el año anterior hasta ese momento. Ahora bien, la Torah dice que uno debe contar Tisperu Hamishim Yom, debemos contar 50 días y ese día número 50 es Shavuos, es la fiesta de Zman Maten Teirezein, la fiesta de Shavuot, el momento de la entrega de la Torah, que Dios reúne a todo el pueblo judío en el monte Sinai y le entrega la Torah a cada uno de ellos. Ahora bien, hay varias cuestiones aquí que no tienen mucho sentido al respecto de esta mitzvá en particular, que interesante, esto vuelve a lo que yo mencionaba anteriormente, en la parya de esta semana, Parsh el Moer, aparece efectivamente esta mitzvá y siempre leemos esta parasha en esta época del año y este es el vínculo, por así decir, entre la parya de la semana y la época del año, entre Pesaj y Shavuos. Ahora bien, hay varios asuntos que no tienen mucho sentido. Punto número uno, la Torah dice Sfartem Lochem, cada uno de ustedes va a contar, así como la cuenta del Oimer era una cuestión individual, donde cada Yehudí contaba su propia cuenta, no es que había un juzgado general que contaba la cuenta de todo el pueblo judío, los 49 días, el número 50, Shavuot, etcétera, no era así, sino que cada uno tenía que contar y tiene que contar su propia cuenta particular. El día número 50, es Shavuot. Esto por un lado, que es similar a la entrega de la Torah, porque la entrega de la Torah, el primero de los mandamientos es, Anoish y Hashem Leikeho, yo soy Dios, tu Señor, en particular, en forma individual, a pesar de que estaba hablando con todo el pueblo judío. Esto es para que cada uno sepa que Dios le entrega la Torah en forma personal y particular y está hablando con cada uno de nosotros. Este es el vínculo, por así decir, de la cuenta del Oimer como preparación para la entrega de la Torah, así como la cuenta del Oimer es individual, la entrega de la Torah también fue un evento colectivo para todo el pueblo judío, pero Dios habló en forma individual con cada uno de ellos. Esto es por un lado. Pero por el otro lado, la Torah dice Tispiru Hamishim Yom, cuenten 50 días. Y en realidad se contaban solamente 49 días y el día número 50 es Shavuot. Es el día de Shavuot. Y más aún, podía ocurrir, y hoy en día también hay una situación en la cual podría ocurrir, que la cuenta que cada uno de nosotros hace de 49 días y el número 50 es Shavuot, es la fiesta de Shavuot, no caiga en el día de Shavuot, propiamente dicho. Shavuot es el 6 de Sivan, el 6 del mes de Sivan. Si los meses de Nisan e Iyar cambian entre 29 o 30 días, que esto dependía de muchos factores, de testigos que vieron la luna y fueron a Yerushalayim en la época del templo, y testificaron que vieron la luna, etc., no es ahora el momento para todo el detalle, el punto es que los meses lunares pueden tener 29 o 30 días. Si Nisan tenía 29 días y Iyar tenía 29 días, entonces ocurría que Shavuot, la fiesta de Shavuot, caía el 7 de Sivan. Y al revés, si Nisan e Iyar tenían 30 días, la fiesta de Shavuot, caía el 5 de Sivan. Entonces aquí ocurre que hay una especie de doble cuestión. Por un lado está la cuenta individual de cada uno, contar los 49 días y el 50, y hay que entender por qué la Torah dice directamente contar 50 días. Si contábamos 49. Y por el otro lado está esta cuestión, de que puede ocurrir que la cuenta termine en un día determinado, y ahí debería ser al próximo día Shavuot, pero en realidad la fiesta de Shavuot caiga otro día. Entonces vemos que en Shavuot hay dos cuestiones. Por un lado está Shavuot como el día número 50, tras la cuenta particular de cada uno. Y por el otro lado está Shavuot, es como la entrega de la toira, el día en que Dios entrega la Torah. Y esto es desde abajo hacia arriba, del hombre hacia Dios, o de Dios hacia el hombre. Cada uno de nosotros debemos contar 49 días. Es una voida, es un trabajo individual, es el refinamiento de cada uno, y entre paréntesis, el oimer que yo mencioné anteriormente, esta ofrenda que se llevaba al templo, era una ofrenda de harina de cebada. La cebada, dicen nuestros sabios, es comida de animales. Significa que la cuenta de 49 días, Sfiras o oimer, la cuenta del oimer, representa el refinamiento de la parte animalística de cada uno de nosotros. Una vez que llegamos, cerrando el paréntesis, una vez que llegamos a este refinamiento y esta cuenta de 49 días, el trabajo del hombre hacia Dios, acercándose hacia Dios, Dios nos da, por así decir, un regalo. El día número 50, que es esta idea de Shavuot, pero de vuelta, en Shavuot está, Shavuot como es, lo que el hombre trabaja para elevarse y acercarse a Dios, refinando su parte animal, etc. Y está Shavuot como Dios nos da la Torah, que son dos cuestiones independientes, pero solamente llegamos a Shavuot como Dios nos da la Torah, y está tras la preparación adecuada, el trabajo de la cuenta de los 49 días. Por eso la Torah dice, Hay que contar 50 días, pero en la práctica contamos 49, porque el resultado de lo que Dios nos da a nosotros, es algo a lo cual nosotros no podríamos llegar con nuestra propia aboida, nuestro propio trabajo, y es algo que Dios nos da, pero solamente nos da tras nuestro trabajo particular. Y esto es algo que se expresa en montones de asuntos, uno de ellos, por ejemplo, el concepto de la venida de Mashiach, se cuenta en Maiz una historia de un Rebe, que la gente estaba estudiando en su estudio, etc., estudiando Torah, y la gente decía que llegó Mashiach, la gente estaba gritando en las calles que llegó Mashiach, entonces salió a ver afuera, olió, miró para acá, para allá, no llegó Mashiach, se sentó y siguió estudiando. Y la cuestión es, para él, particularmente hablando, ya había llegado Mashiach, él quería ver si para los demás también había llegado Mashiach o no. Bueno, entonces esta es la misma idea, uno puede trabajar con uno mismo, y elevarse y refinarse, etc., esto es algo individual y particular, por lo cual le corresponde el número 50, por así decir, uno trabajó 49 días, el número 50 es un regalo de Dios. Pero esto no quiere decir que para todo el pueblo judío haya llegado, ya hubo la entrega de la Torah, el momento en que Dios se revela a todo el pueblo judío, etc., sino que esto es algo colectivo. Entonces tenemos el Mashiach personal, que uno puede vivir como Mashiach, y vivir la época, vivir la sensación, etc., pero es algo personal. No quiere decir que en forma global llegó, y cuando la persona refinó, en forma completa, su propio trabajo personal, Dios le da, por así decir, un regalo, una sensación superior, este número 50, por así decir, que uno se eleva, y uno nunca debe pensar que hasta ahí llegó el trabajo, sino que en el momento en que Dios le dio a uno el regalo que Él decidió que correspondía tras el trabajo personal de cada uno, pues a partir de ahí hay que empezar de vuelta a trabajar. Y esta es otra expresión de esta misma idea. Cada uno de nosotros tenemos, por así decir, regalos que Dios nos da, pero no alcanza con ese regalo. Ese regalo puede ser intelecto, emociones, capacidad de estudio, diferentes formas de entenderlo. Cuando Dios nos da ese regalo, nosotros tenemos que trabajar con ese regalo para elevarlo, como está escrito al comienzo de la creación, que ayer creó el universo entero, ayer, después del séptimo día, Dios creó para funcionar. Y nuestros sabios dicen, lassois, literalmente significa para hacer, y significa le saquen, para reparar. Dios crea toda la creación, Dios nos da capacidades, pero es nuestro trabajo elevarlas, trabajarlas, refinarlas, etc., al máximo que cada uno de nosotros pueda, para que Dios nos dé nuevas capacidades, para de nuevo, nuevamente, empezar el trabajo de la cuenta de los 49 días, o el refinamiento de las cualidades, de acuerdo al contexto en que uno quiera aplicar esta enseñanza. Pero el punto central es, de vuelta, en Jobbúoiz hay dos asuntos. Está el asunto del acercamiento del hombre hacia Dios, y el trabajo personal de refinamiento, la cuestión animalística, por eso la ofrenda de harina era de cebada, etc. Y en la fiesta misma de Jobbúoiz, la Torah cuenta, en la parya de esta semana, que se traía una ofrenda de trigo. Trigo es el alimento del ser humano. Quiere decir que es la idea, después del refinamiento animalístico, la idea del regalo de Hashem, que volvemos a elevarnos, más aún todavía, en un nuevo nivel, en una nueva categoría, por así decir. Que cada uno de nosotros tengamos el mérito de vivir con Mashiach, de saber que tenemos cosas que tenemos que reparar, refinar, y que ese trabajo no termina nunca, porque una vez que terminamos una etapa, Dios nos da fuerzas para una siguiente etapa. Que nos acerquemos rápidamente a la venida de Mashiach general, no solamente particular de cada uno de nosotros, rápido en nuestros días.